Ex Masterchef Junior, debutará como actor en Nueva Nocturna de Mega, Perdona Nuestros Pecados ya se encuentra en su recta final y Mega comienza a preparar el estreno de su nueva nocturna, Casa de Muñecos. Hace unos días pudimos ver el primer adelanto de esta propuesta donde un rostro conocido llamó nuestra atención, Perdona Nuestros Pecados ya se encuentra en su recta final y Mega comienza a preparar el estreno de su nueva nocturna, Casa de Muñecos. Hace unos días pudimos ver el primer adelanto de esta propuesta donde un rostro conocido llamó nuestra atención, se trata de Clemente Rodríguez, un recordado participante de Masterchef Junior, quien interpretará a Julián en esta historia. Clemente obtuvo el segundo lugar en la competencia de cocina y a dos años del final del programa, hoy sorprende con una nueva faceta como actor, me gustaría hacer otra cosa en la tele, me gustaría estudiar actuación. Eso es lo que me gustaría hacer después del colegio, mis papás saben y lo tienen claro completamente, quieren que haga lo que yo quiera, lo que me gusta a mí, expresó hace un tiempo atrás en entrevista con Canal 13, el joven de 14 años. Interpretará a uno de los nietos de la actriz Gabriela Hernández y al hijo de Isabela, Celina Raymond, quien tras enterarse de que su esposo le esconde grandes secretos, se contendrá en el personaje de Clemente, mucho éxito para él en esta nueva etapa, seguir leyendo.